Yo soy Miriam y Carolina Valladares, y entusiasmada con el cuatro y las maracas, hoy mi garganta tiene potencia y sabor, y cuando escucho un bordón el pecho se me agiganta. ¿Qué tal a toda mi gente que les habla por acá? Miriam y Valladares, la Valladares. Y en esta oportunidad es para invitarlos a que sigan a través de su cuenta de Instagram a mis amigos de enigmaestereo.com. Así que por allí pueden escuchar mis temas a través de esta radio web, siempre apoyando lo nuestro en el folclore nacional. Muchísimas gracias por el apoyo. Dale guayay, dale pa'lante. Pajarillo golondrino, acompáñame en tarima para enseñarles cantando. Mi garganta relancina, probaré que no soy buena solamente en la cocina. Mi primer nombre es Miriam y el segundo Carolina. Nací un 15 de junio en mi preciosa Barina, fui criada en Carabobo, en mi San Joaquín querida. La tierra de los pastores, la panela y la tatuilla, es la de mi patrona, virgen del Carmen bendita. Vengo a demostrar que yo no soy cualquier carabina. Relincho entre los bordones, corco veo entre las primas. Tengo ocho cuerdas vocales, igual que la mandolina. De los llanos soy un ave, de los dulce Catalina. Soy creya como la vaca, cuando el barco se avecina. Soy totuma que le aguanta al perro la perrarina. Para espantar las culebras, me convierto en creolina. Amanso potro cerrero, sin menester de madrina. Sigo echando hacia adelante, ya que uso pila alcalina. Si me caigo me levanto, ando con la frente arriba. Por eso confuse un día, el tema así es la vida. La canción también explícame, para las peleas vencidas. Muchas batallas se ganan, y la guerra está prendida. Prendido están mis motores, en la musa cantarina. Mantengo la afinación, la cuadratura y la rima. El joropo es cual la llama, que mi corazón calcina. Soy alpargata llanera, y de casta borsalina. Prieta en los pantalones, que llegó quien las domina. Prendido están mis motores, en la musa cantarina. Cuando pegué el primer grito, se asomaron las vecinas, y dijeron que esa hembra, no tiene tarea perdida. Puede ser festivalera, o una cantante exclusiva, porque tiene raza pura, de una voz clara y genuina. A la edad de cuatro años, yo ya cantaba escondida. Y escuchaba en mis canciones, el chiquero y la cochina. Me criaron con topocho, con yucasada y maicina. Y con la leche de la vaca, que ordeñaba mi abuelita. Comía caribeca, chama, palometa con curvina. De plato mi preferido, pasta con queso y sardina. Los cuales le dieron fuerza, a mi garganta agresiva. En esta vida me arropo, si me alcanza la cobija. Para una bestia jabúa, le echo escuela en la verija. Por las buenas soy el cielo, por las malas soy la juija. El que se meta conmigo, no le doy tiempo a salida. Me llevaré su cariño, puesto en el pico en la silla. Silla que adornas el lomo, de mi potranca amarilla. Aquí me vieron echando, en el joropo escardilla. Si querían algo, criollito, les traje suero y natilla. Del camaguanso y estero, de un carnaval serpentina. Ya vieron mis cualidades, no se espanten mis amigas. No se asusten porque tenga, los rajos de campesina. Viní a mostrarles la cacha de una mujer de varinas. Margarita